Los agentes municipales de control deben esforzarse a lo sumo para impedir que los vendedores de mariscos en triciclos expendan sus productos en los alrededores del mercado central, sitio que está prohibido para ejercer esta actividad. El trabajo del personal municipal comienza desde tempranas horas de la mañana, lo que obliga a los agentes a duplicarse para hacer cumplir las disposiciones de la Comisaría Municipal del Cantón. Los personeros de la Alcaldía de Esmeraldas están conscientes que hay que trabajar para llevar el pan diario a casa, pero deben cumplir las normativas de las autoridades, por lo que buscan alternativas de salida de los comerciantes de alrededor del mercado con la menor presión posible, pero con firmeza. El personal de Comisaría Municipal hace lo humanamente posible por mantener en mejor forma a quienes ejercen la actividad comercial en el centro de abastos, pero deben utilizar los sitios destinados para aquellos dentro del mercado, lo que no les gusta a muchos de aquellos. 200 años de independencia, Esmeraldas sigue de pie. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.